Nació en Santiago, tiene 40 años, está casado, tiene dos hijos, es licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de Compostela y posgrado en periodoncia, microcirugía periodontal e implantología oral por la Universidad de Oviedo y la de Compostela. También ha realizado, además, varios cursos de especialización universitaria, ha completado su formación clínica en Barcelona, Valladolid y Vitoria y entre los años 96 y 2002 fue tutor clínico en el área de cirugía oral del departamento de odontoestomatología de la Facultad de Medicina y Odontología Compostelana. Desde 1995 ejerce su profesión en Santiago, en donde, junto con su hermana, dirige una reputada clínica dental. Es, además, autor de numerosas comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y autor también de varias publicaciones. Don Luis Pías, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Buenas noches. En los dos últimos años ha realizado usted un máster en Madrid sobre dolor orofacial o disfunción cráneo-mandibular. ¿Qué es exactamente eso para que se enteren nuestros espectadores? Vamos a ver. La disfunción cráneo-mandibular es una alteración, un desorden del aparato masticatorio. En el aparato masticatorio podemos incluir las articulaciones mandibulares, los músculos masticatorios y estructuras asociadas. Estructuras asociadas se consideran desde la cintura escapolumeral, la columna cervical, el sistema nervioso, el sistema vascular, el sistema linfático y, por supuesto, influye mucho también el sistema efectivo emocional del paciente. Esta patología está ya reconocida por la Asociación Americana de Dolor y por la Asociación Americana de Investigación Odontológica y es una patología muy frecuente que afecta a un porcentaje importante de población. El 50% de la población presenta algún signo o síntoma de este tipo de desorden y es un desorden que se caracteriza por presentar ruidos articulares al abrir o los movimientos de la boca, abrir, cerrar. La gente puede presentar, aparte de ruidos, limitación en la apertura de la boca, le cuesta masticar, le cuesta hablar o deglutir y también mucha gente presenta dolor, un porcentaje altísimo de población presenta dolor, un 15% por lo menos de la población puede tener disfunción cráneo-mandibular. Dolor que es tanto referida en las articulaciones, que es un dolor que se irradia a los oídos, se irradia a la cabeza, los músculos masticatorios no solamente comprenden la boca, la boca no cava en los labios, es decir, incluye también la musculatura de la cara, el músculo temporal está en la cabeza, hay músculos masticatorios que llegan al cuello, entonces el dolor se irradia por toda la cabeza, puede dar lugar a cefaleas, hay algún tipo de cefaleas tensionales que está relacionada con los músculos masticatorios y todo esto hay que tratarlo, es decir, hay mucha gente que lo pasa mal y se trata con la medicación habitual y con nuevos medicamentos, con nuevas técnicas, porque en España se sabe que una estadística, un informe que hizo hace años la Sociedad Española de Dolor demuestra que en España el dolor está infratratado, se trata mal, se trata poco y se trata mucho con antiinflamatorios y los antiinflamatorios, en abuso, sobre todo en dolor crónico, pues generan problemas intestinales, gástricos, problemas renales, entonces hay que intentar buscar otra vía para tratar de mejorar este tipo de molestias o de dolores. Creo que las causas de este dolor orofacial pueden ser golpes, pueden ser, entre otras cosas, también predisposición natural o bruxismo. Sí, vamos a ver, existe una predisposición, unos factores predisponentes, que pueden ser alteraciones anatómicas del individuo, alteraciones metabólicas, fisiopatológicas, el estado emocional, psicoemocional del individuo. Eso le iba a decir, ¿tiene también que ver con el ritmo de vida que llevamos, con el estrés, con la mala alimentación? Sí, es decir, existen varias cosas implicadas, varias estructuras implicadas, es decir, influye cómo está la columna, cómo están los músculos, cómo está el tipo de dieta, el estrés, es, todo esto está relacionado, pero hay una base sobre la que se apoya todo esto, que es el sistema emocional. Si hay un desequilibrio emocional, por el motivo que sea, cualquier estructura que se vea afectada va a afectar más y va a desarrollar más patologías musculares o dolores de cabeza o migrañas a este nivel. En ese máster al que hacíamos referencia, que lleva usted haciendo desde hace dos años, creo que además usted es el único en Galicia que lo ha hecho. Pues si no soy el único, no sé si no conozco a ningún otro que lo haya hecho, yo creo que como tal, como máster oficial, sí que soy el único odontólogo que estamos en ese desarrollo de este máster. Bueno, pues en ese máster tienen ustedes un grupo de estudio en el que hay anestesistas, fisioterapeutas, expertos en dolor, etc. Sí, exactamente, se trata, evidentemente esto es una patología muy compleja, hay que abordar el tratamiento desde un punto de vista multidisciplinar, entonces tenemos que englobarnos diferentes especialidades, no solamente el odontólogo, el fisioterapeuta tiene mucho que decir en estas patologías. Las unidades de dolor con anestesistas influyen muchísimo, también nos ayudan, nos aportan su experiencia, su manejo de medicamentos, su manejo de opioides. Cirujanos maserofaciales, cuando son casos en los que con tratamientos que no son invasivos no es suficiente, pues ellos tienen técnicas, artroscopias o cirugías que mejoran la situación de los meniscos, la situación a nivel muscular, miotomías, es decir, ellos tienen un abanico importante de posibilidades a la hora de mejorar ese tipo de patologías, cuando nosotros no podemos conseguir más. No descartamos, don Luis, que ese grupo de estudio dé sus frutos a no mucho tardar, ¿no? Sí, hombre, nosotros intentamos juntarnos un grupo de personas, un grupo de gente con la intención de comunicar y extender esta patología, explicarla a la población, intentar comentar cuáles son las causas que pueden llevar a esto, qué se puede hacer para mejorar, que la población pueda apoyarse en los profesionales sanitarios que dominan esta materia para que lleguen a alguna solución de su problema. Hablemos, si le parece ahora, de periodoncia. Aproximadamente la mitad de la población sufre en mayor o menor medida piorrea. ¿Es la enfermedad de boca más común o de la boca más común? Pues hoy en día yo pienso que sí, es decir, yo pienso que hoy en día la población padece más de enfermedad periodontal que de caries. La enfermedad periodontal es una enfermedad hereditaria, y bacteriana está muy relacionada con la dieta, con el estrés, con la medicación, medicación como antipelécticos, antihipertensivos, corticoides, esto también hace que se agrave más la enfermedad. El tabaco multiplica por mucho la enfermedad periodontal. ¿Por 6, si no me equivoco? Por 6, entre 2,5 y 6 pueden multiplicar. O sea que quien fume ya sabe que tiene otro motivo para dejarlo. ¿Y cuál es el origen de la piorrea? Decía usted bacteriano, pero... Sí, tiene un componente hereditario muy alto y después es una enfermedad bacteriana. Son bacterias que colonizan las encías y si uno tiene algún factor de riesgo, como una bajada de defensas, como que esté en un estado de estrés que no es favorable, que no se cuide bien la boca, que tenga mala higiene, que tenga la boca con restauraciones mal hechas o que tenga problemas de los dientes mal colocados, son factores que hacen que se pase de una gingivitis, que es una simple inflamación de encías, a una enfermedad periodontal, a una periodontitis, que es en la que se produce una pérdida de hueso progresiva y si no se trata, si no se para tiempo, pues termina perdiendo los dientes. Hay una fase intermedia, pero en el grado alto de esa enfermedad se podría operar. Vamos a ver, el grado avanzado, te refieres. La enfermedad periodontal pues tiene diferentes grados, no quiere decir que a la gente que le vayan a caer los dientes, es decir, pasa de grados, es una enfermedad crónica, de grados iniciales, moderados y avanzados, en casos avanzados, pues es mejor cogerla a tiempo, en casos avanzados a veces ya no se puede hacer nada, en casos moderados se pueden hacer tratamientos básicos o si no hacer cirugías periodontales, en las que ahí se reducen bolsas o se mejora la encía, las inserciones para que el paciente después o los higienistas puedan mejorar la higiene de esas zonas para no tener bacterias y mantenerse sano. Lo conveniente en cualquier caso es ir al dentista cada tres o cuatro meses, someterse a una limpieza dental, mantener una buena higiene. Sí, depende de cada persona, es decir, la gente joven que a lo mejor, gente joven que no tenga nada, porque hay gente joven que puede tener también enfermedad periodontal, hay periodontitis agresivas que afectan a gente joven, incluso a la edad puberal. Esa es la periodontitis rápidamente progresiva que me decía usted. Exactamente, hay una periodontitis rápidamente progresiva, una que se llama periodontitis juvenil, es generalizada y afecta quizá más a gente de menos de 30 años, es más tardía que la puberal. La localizada es puberal y la generalizada es la un poquito más tardía, pero estamos hablando de gente joven de menos de 30 años. Y no sé qué me decías, perdona, ¿qué me preguntabas? No, si lo de los jóvenes, precisamente, si ahí también hay que aplicar esos tratamientos de limpieza dental, de controles... Pues exactamente, igual, exactamente, tienen que hacer controles, si están sanos, pues una vez al año les llega, pero la mayor parte de la población tiene que estar cada seis meses, cada cuatro, cada tres meses, en función del estado en el que se encuentren sus encías, porque las baterías colonizan las encías cada tres, cuatro meses y hay que estar, pues eliminando esa placa bacteriana, si no, inevitablemente se pierde el hueso. Por cierto, ¿pero lo que ve usted en su consulta, se cuidan más la boca los jóvenes que los que ya somos adultos o no? No, lo que pasa hoy en día, la gente joven, los menores de 18 años, tienen la boca bien, es decir, la tendencia de caries ha disminuido muchísimo y vienen sin miedo al dentista, que es un factor importante, porque los adultos, los mayores, sobre todo de 50 años, todavía tienen cierta miedo, cierta fobia ahí al dentista. Hombre, también han cambiado mucho las cosas en cuanto a las anestesias y demás, ¿no? Hombre, ha mejorado la técnica, la tecnología es mucho mejor, mucho más cómoda, las técnicas anestésicas, pues evidentemente hace años las inyecciones eran mucho más dolorosas, hoy en día también la gente, los dentistas son más jóvenes, tratamos mejor a la persona, los cuidamos más, somos más humanos, más humanos en el sentido de que intentamos estar más cerca del individuo, con la crisis que hay, como tenemos menos pacientes, estamos más cerca de ellos, y los mimamos más. Bueno, uno de los campos de la odontología en los que sin duda se han producido más avances en los últimos años, sino en el que más es el de la implantología oral, ¿cuáles son las últimas novedades en ese campo? Vamos a ver, la implantología oral se lleva desarrollando desde hace 50 años o 60 años, los implantes son estructuras de titanio que se colocan en los masilares, es un titanio puro tratado, la superficie está tratada y funciona perfectamente, es decir, no existe apenas, no existe rechazo, existe 0,0 mucho por ciento de rechazo, y infecciones es en casos muy extraños que exista una infección a un implante, tiene que haber patologías descontroladas, una diabetes descontrolada, temas oncológicos, abuso de corticoides, tiene que haber alguna causa que lo justifique. La odontología hoy en día ya no va por el éxito en sí del implante, va por temas estéticos, es decir, hoy en día ya se juega con la estética de la encía, es decir, que el implante no va a fallar, ya se da por hecho, hoy en día lo que se intenta conseguir es que el diente quede perfectamente englobado en la encía, como si se alere de dentro, entonces van más las técnicas por cirugías mucosringivales, como si fuera una cirugía plástica, pero de las encías, que manejar colgajos, etc. Pero la reconstrucción total de una boca, si lo podemos decir así, ¿se puede hacer siempre o hay casos en los que no es recomendable? Cuando faltan todas las piezas dentales, me imagino, y tenga un hueso muy atrófico. Hoy en día casi todo se puede recuperar, el 80% de los casos son casos estándar, que se pueden hacer con implantología estándar, normal, sin recurrir a injertos, y en casos de masilares muy atróficos, cuando los masilares han deteriorado mucho por osteoporosis y eso porque el paciente ha perdido las piezas hacía muchos años, pues existen injertos, se pueden hacer injertos, injertos ya sea sintéticos o injertos de otras partes de la boca, o incluso si nos vamos fuera de la boca se pueden hacer injertos cogiendo cresta helíaca de la cadera o de calota craneal, que ya son palabras mayores, ahí es donde están los maxilofaciales. Habla usted de coger trozos de hueso. Framentos de hueso, exactamente, se cogen framentos de hueso y se ponen encima o pegados con microtornillos en las estructuras óseas maxilares, y de esta manera, pasado un tiempo, conseguimos un hueso estable, mayor cantidad de hueso, y ahí colocamos los implantes. Pero esos son los menos, los menos casos son esos, generalmente los casos se resuelven sin injertos y con implantes normales. ¿Cuánto debe costar y cuánto no debe costar una reconstrucción total de una boca? Sobre todo lo segundo, ¿cuánto no debe costar? Bueno, ¿cuánto no debe costar? Es decir, una reconstrucción de una boca es que depende, hay muchos tipos de tratamientos, es decir, podemos hablar, se puede reconstruir una boca en principio sin injertos, que tenga un hueso de soporte más o menos adecuado, existen muchos tipos de tratamientos, si se ponen más unidades de implantes o menos unidades de implantes, puede variar desde 2.500 euros poniendo dos implantes, en los señores mayores que se le ponen dos implantes aquí abajo para agarrar una dentadura que es de poner y quitar, pero al tener dos implantes agarra mucho más. Entonces puede oscilar desde ese tratamiento, que son 2.500 euros, a una rehabilitación total de cerámica con más implantes, pues puede costar 10.000 euros, a lo mejor por cada maxilar. Es un tratamiento, no es excesivamente caro, estos precios. ¿Y las piezas implantadas, don Luis, son de por vida o no? Esa es otra pregunta que nos hacen muchos pacientes, si son de por vida o si le damos garantía de por vida, y no podemos dar en medicina garantía de por vida. Ustedes evidentemente no le dan un papelito firmado por don Luis Pías Villamor, ni por ningún dentista en el que ponga eso. Aunque los pacientes tiendan a eso, al final es un error y es engañarse a sí mismos. Es decir, la biología no podemos controlarla, nosotros no podemos saber lo que le va a pasar al hueso o lo que va a sufrir el paciente. Pero por porcentajes de las operaciones que han realizado en todos estos años… Los implantes se sabe que utilizando implantes que sean de multinacionales serias, que tengan ensayos clínicos serios, que tengan un recorrido importante de estudios animales, de experimentación, se sabe que como mínimo los implantes en condiciones normales deberían durar 20 años. Esa es la experiencia que se tiene. Y a partir… los normales que duren más, los normales que duren más, pero claro, eso depende después de cada individuo, de cómo se cuide cada individuo, de si sufre alguna patología, de muchos factores. Pero bueno, podemos hablar de eso. Lavar los dientes se los va a tener que lavar igual y utilizar el hilo dental y todo eso. O más, exactamente. Tienen que cuidarse incluso más los implantes que los dientes, porque los dientes tienen un tipo de fibras que conectan con el hueso distintas a los implantes. Entonces, las bacterias incluso entran más fácil en los implantes que en los dientes. Entonces, la higiene tiene que ser la misma o incluso más esmerada. Y además, ha hecho una inversión en la boca. Es un buen motivo para cuidarse más, a cuidar al dentista cada esos 3, 4 o 6 meses para hacer esos controles periodontales y eliminar todo tipo de bacterias de los masinares. Otra de las vertientes de su trabajo, relacionada, como decía usted, con la implantología oral, es la estética. ¿Cómo se pueden mejorar los perfiles de una sonrisa? Pues a ver, la estética es otro factor muy demandado por la sociedad. La sonrisa es algo con lo que uno entra en contacto con la población, evidentemente. ¿Quién es guapo? El otro día leí un artículo que decía que las personas que miden más de 1,85, que tienen buenos rasgos físicos, son los que controlan las empresas, son los ejecutivos. Entonces, la imagen es una cosa importante. Entonces, ¿cómo se puede mejorar? Hay que hacer un diagnóstico de cómo tienen los dientes, de qué longitudes, cómo están las encías. No solamente hay estética de los dientes, hay estética de las encías, de los labios. Y hay que aunar todos esos criterios. Y lo que se consigue es, con diferentes materiales, desde blancamientos, que es lo menos invasivo, por decirlo así, pasando por composites, que son materiales blancos, como los composites blancos, o cerámicas, cerámicas feldespáticas, pues se mejora la sonrisa de una manera importante, en función de qué tipo de tinciones tenga el individuo. ¿Eso es lo que llaman ustedes materiales más o menos conservadores? Claro, el blancamiento es una cosa poco invasiva, los composites no son invasivos, apenas son invasivos, y después vas tallando más las piezas o vas teniendo más afectación del diente, así que vas haciendo cerámicas, sean feldespáticas, o metales blancos, que son metales estéticos, como el circonio, como la lúmina. Entonces, eliges un tratamiento u otro en función del caso, en función de la persona. Pero ustedes se comprometen a que una persona que entre en su clínica con una sonrisa fea, vamos a decirlo así claramente, pueda mejorar, incluso que salga con una sonrisa bonita. Yo pienso que sí, es decir, hay que ver el caso, hay que ver el caso, es decir, evidentemente una sonrisa fea, si es fea, se puede solucionar. Lo que pasa, otra cosa es el factor psicológico del individuo, otra cosa es a lo que aspira a la persona, es decir, la persona, por eso hay que jugar mucho con la psiquis de la persona, es decir, hay que saber hasta dónde quiere llegar él, porque lo que no puede ser es que una persona de 60 años le bajemos 30 o 40 años, está claro, es decir, a veces de hecho le pedimos fotos, más o menos recientes, o de cómo le gustaría quedar a esa persona, como a dónde quería llegar, pero no podemos hacer milagros. Pero no le traen a ustedes una foto de Paul Newman, ¿no? No, nos traen fotos de ellas de hace tiempo, sobre todo son mujeres las que son más exigentes con la estética, ¿no? Entonces a veces tenemos que frenarse, decir, mira, hasta aquí podemos llegar, hasta aquí no, y si no se explica antes esto es cuando después hay problemas, porque la estética es un tema a tener en consideración, es un tema que puede dar problemas después. Un tema delicado. Un tema delicado sobre todo por las subjetividades que genera, ¿no? Porque la estética a veces es subjetiva. Y oiga, hemos hablado de qué hay que hacer en el caso de que uno sufra piorrea, pero en líneas generales cada cuánto debemos ir al dentista, esta es la pregunta del millón, porque me imagino que cada especialista dirá un poco una cosa, ¿no? Pues ya te digo, si la persona tiene una enfermedad periodontal activa que tiene que controlar, pues igual tiene que estar cada tres meses haciendo mantenimientos para controlar su enfermedad periodontal. ¿Pero y si está sano? Si está sano, cada seis meses o cada año. Cada seis meses o cada año conviene que haga una revisión y si tiene que hacerse una limpieza, pues que sea una limpieza o cada seis meses o una vez al año a lo mejor le llega. Y además es importante que vaya, desde luego, todos los años, porque no solamente por el tema propio de los dientes o de las encías, sino para ver si existe algún tipo de lesión en la boca, sobre todo de gente adulta, gente que fuma o que fuma y consume alcohol, sobre todo la combinación, que es muy mala, por el tema de las lesiones premalignas que pueden malinizarse en relación al cáncer oral. Entonces conviene controlar esas lesiones, observarlas, valorarlas. Se sabe, por ejemplo, que a llagas o heridas que duran más de 15 días hay que controlarlas porque si pasa más de ese tiempo pueden malinizarse y degenerar un carcinoma en situ, que es un carcinoma pequeño pero que inicia una tumoración. Más adelante. Más adelante. O sea, no quiere decir que en 15 días le vaya a pasar nada, pero quiere decir que hay que controlar y parar esa lesión. ¿Y desde qué edad debemos ir al dentista? Pues yo considero que desde los tres años, desde que un niño tenga dientes o desde los tres años, vamos a decir así, conviene que vaya al dentista para ver si los dientes tienen un aspecto, un color adecuado, para ver si los masilares le van creciendo adecuadamente. Generalmente no hay que hacerles nada, afortunadamente, porque también es difícil a un niño de tres años o de dos años hacerle algo, pero bueno, lo normal es que no tengan nada y si tuvieran alguna cosa, pues suelen ser temas de malformaciones, a lo mejor malformaciones masilares que habría que derivar a una unidad específica de desarrollo mandibular, habría que poner algún aparatito, pero claro, en esa edad es muy complicado, no es habitual eso. Don Luis Pías en su clínica siempre se ha preocupado de estar a la última en tecnología, de hecho me decía usted antes de esta entrevista que se acaba de comprar un escáner, además de última generación, que le permite contar con imágenes en tres dimensiones. Exactamente, siempre nos interesa tener todo tipo de tecnología para poder aportar a los pacientes los mejores diagnósticos posibles y poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero este escáner, por ejemplo, ¿en qué mejora el diagnóstico? Vamos a ver, el escáner en sí es un aparato que aparte de hacer las radiografías convencionales, radiografías ortopantomografías, otras radiografías para ortodoncia, radiografías de ATM, de las articulaciones que hablábamos antes de la disfunción grano-mandibular, el escáner nos consigue que hagamos imágenes en tres dimensiones, porque la radiografía es un plano, esto nos da las tres dimensiones del espacio, entonces para cirugías, para quitar piezas incluidas, para hacer implantes, para cualquier paquetar quistes, cualquier intervención de cirugía, al tener el fondo, al tener todas las dimensiones del espacio, pues tenemos más posibilidad de hacer esa intervención bien sin llevar sorpresas después, porque a veces se llevan sorpresas solo con radiografías. Es más cómoda además para el paciente, tengo entendido, ¿no? Sí, porque no es, te refieres a que los escáner típicos hospitalarios son como tubos, donde el paciente tiene que tumbarse y puede tener algún problema de claustrofobia, y a veces se mueve, la imagen sale mal, esto es un escáner en el que el paciente, es como para hacer las radiografías panorámicas, el paciente está sentado, el paciente está de pie, se agarra un soporte y no tiene por qué tener ningún agobio. Y reduce también la radiación, ¿no? Y tiene mucha menos radiación, la radiación, pues los escáner hospitalarios pueden generar una radiación equivalente a mil radiografías panorámicas y estos escáner nuevos, con BIM, que se llama la tecnología con BIM, 3D, pues la imagen que conseguimos es óptima y la radiación, perdona, que genera es mínima, es como dos radiografías panorámicas, como una radiografía panorámica y media. Un dentista, esta es muy tonta, es la última ya, un dentista como usted tiene que tener la dentadura perfecta, porque claro, uno siempre se fija cuando entra en la peruquería a ver si el peruquero está mal peinado, no tiene mucho pelo o qué. Bueno, yo intento cuidarme como todo el mundo, yo intento hacer mis cosas, intento hacer mis limpiezas, mis mantenimientos de encías. ¿Pero influye en su imagen, en la de su trabajo, en su clínica? Yo creo que sí, no tiene mucho sentido que si tú ofreces estética a los pacientes, no te preocupes tú por tu estética de la boca, ¿no? Y que tengas las encías que te sangran y que tengas arro, que todavía no tiene mucho sentido que transmitas esa imagen a la persona que te entra por la consulta, ¿no? Yo creo que lo importante es dar una imagen adecuada, que el paciente se sienta cómodo y después intentar explicar los tratamientos para que los vaya desarrollando y en eso estamos, con esa idea. Pues con usted me atrevo a sonreír, pero no a reír, por si acaso. Por si acaso. Don Luis Pías, gracias por haber estado con nosotros, muchísima suerte con su trabajo y hasta una próxima ocasión, muy buenas noches. Muchas gracias, Pablo, por tu invitación. Gracias. Y ustedes ya saben que tienen, como siempre, una cita aquí en Popular Televisión, no ve acción, de lunes a jueves, a eso de las nueve y media de la noche aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.